Yo vengo de Perú, y cada vez que vuelvo, la historia se repite una y otra vez. Y este viaje a Lima fue un poco más de exploración. ¿Desde cuándo hace esto, maestro? Yo hace 20 años. ¿20 años? Levantándose de la 1 de la mañana. ¿A qué hora se duerme? Ya a las 9 horas. ¿Usted se encuentra con usted mismo? ¿Se va a dormir y ya se despertó ya? Principalmente para responder las preguntas de por qué amamos tanto comer. ¿Y por qué hablamos tanto de comida? ¿Y por algo dicen que el peruano extraña primero su comida y después la familia. No todos, pero... ¿Qué crees, y esto ya es personal, que la comida peruana es tan rica? Yo creo que es por el mestizaje. El Perú no lo entiende si es que no entiende su mestizaje. El Perú es el Perú arguediano, el Perú de todas las sangres. Y todas las sangres nos guste, y releemos a veces de las oleadas migratorias, han traído influencias, ¿no? Tenemos influencia de la comida italiana, por ejemplo, el consumo de las pastas. Tenemos influencia de la comida alemana, ¿no? El consumo de los embutidos. Tenemos influencia de la comida española, ni hablar por todos lados, ¿no? Los chinos, los japoneses, o sea, todas las oleadas migratorias han sido importantes para la contribución de la gastronomía peruana. Ahora, sin ir muy lejos, en las épocas del Tahuantinsuyo, tampoco estamos hablando de una unidad, ¿ah? El Tahuantinsuyo es un conjunto de etnias en la que cada uno tiene su propia forma de ver el mundo y, por lógica, su propia forma de hacer cocina. Entonces, ya el Perú era muy diverso ante la llegada europea y luego, con la llegada de las demás migraciones, pues, lo terminó haciendo mucho más variado, ¿no? Para terminar ya, guantan frito o sopa. Toma. Se es en la mañana y media, y como buen peruano tenemos que tomar un desayuno. El desayuno yo creo que el del peruano de a pie, el que sales de volada si no pudiste hacerlo en tu casa. Y es uno de los que más me gusta, por su variedad quizás. Casi en todos los barrios, me atrevería a decir, vas a encontrar uno de estos puestitos. ¿Y pan con qué tienes? Palta, piezo. Dame con relleno y con palta. ¿Puedes dar maca? Por favor. Este es quinoa. ¿Cuánto es el vasito de quinoa? Solo 50. ¿Y maca también? Está rica. A ver, desayuno es venir a estos puestitos que tienen todas estas bebidas calientes. Lo que prefería siempre es la quinoa. Tienes maca. ¿Qué más tienes aquí? Hay ponche de habas, quinoa de habas, café, papaya, naranja. ¿Tienes jugos también? Sí, también. Es como el paso. Es rico y nutritivo. ¿La maca qué es? Es un tubérculo, ¿no? ¿Sí? La maca ahora está entrando a Estados Unidos y está que la venden como súper comida. Aquí la tomamos todos los días. Con quesito, maestro, por favor. Queso. ¿Yapa? Y lo que me acaba de dar se llama la yapa, ¿no? Sí, yapa. Agrego. Se le agrega un poquito extra al final. Aumento. Siempre te llenan el vaso de nuevo. ¿Y cuántos litros hace en la mañana? ¿Cómo? ¿Cuántos litros hace? ¿O cuánta cantidad hace? ¿70 litros? 30 litros en la mañana. Es lo que más sale la quinoa, ¿no? ¿O la maca? Sí, quinoa, maca y avena. Sí, más sale el quinoa. Más sale el quinoa. ¿A qué hora arranca su día? ¿Cuatro de la mañana? A las cinco y acá. ¿Aca? Pero en su casa. ¿Una en la mañana para preparar todo? ¿Así todos los días? Todos los días. ¿Y a qué hora acaba su día? A las diez. ¿O sea, acá sale de las diez de la mañana y nada ya? A las diez de la mañana y nada. ¿Ya se acaba todo? Sí, sí, acaba todo. ¿Sí? ¿Desde cuándo hace esto, maestro? Yo hace veinte años. Veinte años, levantándose de la una de la mañana. ¿A qué hora se duerme? A las nueve. ¿Nueve de la noche a una de la mañana? Tres horas y nada. Minimo tres horas. Lo que yo entendí viviendo en el extranjero y viajando todo este tiempo es que una vez que vives afuera comienzas a entender de una manera diferente tu cultura. Comienzas a comprender los detalles que hacen rica y diversa a tu cultura y diferente a otras. Por ejemplo, el chicharrón es un manjar que se encuentra en muchos lugares de Latinoamérica y en el mundo, me parece. Y que en el Perú encontró el amor en forma de sándwich y un buen pan con chicharrón. A nadie se le niega. Perfecto. ¿Dónde estamos? Es una de las mejores chicharronerías de todo Lima. El chinito, compadre. Este es el chinito que está en Giron, Chancay. Y pues es el que acá comenzó. Y acá venían políticos, presidentes, se volvió tan famoso. Y hasta ahora, pues, ¿no? Ya tiene casi 100 años. Vamos a comer un chicharrón. ¿Cuál dices? Este, pego. El clásico. Ya, de buena. Pansote con chicharrón. ¿Un pan con chicharrón y chanchita osado? No, ya, ya. ¿Cuál es el mejor? Los clásicos son chicharrón y pavito. Este es el clásico mixto. Este tiene tres carnes. Tiene pavita, asado y el chicharrón. ¿Cómo te gusta? ¿Con los diarias de la noche? Ay, Dios. Normalmente, tú dirías que es comida de domingo. El pan con chicharrón. Claro. O sea, un jueves es complicado. Después, te quieres tomar tu tiempo. Claro. Porque es una comida pesadilla. Pesadita que te va, pero... A ver, antes que lo coma, ¿cuál para ti sería el secreto de un buen chicharrón? Tú como una persona del ámbito parandulero. Un buen pan con chicharrón. Uno, el pan. El pan. El sabor del chancho. Y aparte, es el nivel de grasita y café. O sea, que no es seco, ¿no? No es seco. No es jugosín. No es grasoso. Pero que te encuentres con unos pedacitos de grasa ahí. Ahí, ahí. Buenazo, papá. Aparte, no se podría comer sin cebolla, ¿no? La cebolla le da el último empuje. Como que realza todos los sabores. Y aparte, lo vuelve un poquito más mojadito. Wow. Todas las carnes. Claro, después de esto no puedes hacer nada más. Un amor, ¿eh? Comer esto de mañana es comenzar tu día muy arriba y muy cansado también. Yo crecí comiendo pescado. Y recuerdo que mi viejo, cuando estaba vivo, que nos llevaba al mercado a comer el famoso pan con pejerrey. Que es este pan con pescado frito apanado. Y su salsa criolla, que la verdad se habla poco, pero es uno de los sándwiches que me da más nostalgia. Y me parecen de los más ricos que existen en el Perú. Por ejemplo, el sabor de capulito. Gracias, maestro. Bueno, muchachos, ¿qué te pasa? Bienvenidos. Bienvenidos a S. Concha para que prueben los desayunos bravos que preparamos acá. Acá les estoy trayendo unos detallitos. Y esta tartarita como la preparaba la abuelita. Con el huevito así, como que lo preparaba en casa. Con el huevito rallado. Este es el cafecito, basado gota a gota. Así con esa teterita antiguita, así. Toda la casa olía a un café maravilloso. Ahora más, chiquitito. Te presento el pan con pejerrey crocante, con la sarsita criolla casi viva, que se mueve. Y el pancito con hueveras de bonito, las rosaditas. Por favor, disfrútalo. Los dejo que se desplayen, que hagan lo que quieran. Si necesitan algo, me avisan. Y este punto es bien importante. Esta es la mayonesita de la casa. Una mayonesita que tienen que probarla, tienen que sentirla con el crujiente de los chicharrones. Le echar el agua a la boca. Ah, me dijo que le eche la mayonesa, ¿no? Por favor, completo, no pares. La mayonesita. Piggy. Piggy, 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 piggy. Bueno, rocotín. 10 de la mañana estamos comiendo todo esto. Ponle como peruano rocotín. No, ahí está, papi. Mira, ahí está. 10 de la mañana de acá, pues, vamos a tener que ir directo a la iglesia a rezarle para que nos mantenga proveyendo este tipo de comida. Vamos. Wow, que rico pescado. A ver, compadre. Qué positivo. Ni siquiera que sepa mucho amarro ni pescado. Es como el balance perfecto con la tártara. Está brutal. Y aparte el pan también. El pan es importante, está crocantito. Chabata es un pan con pescado. Pejerrey es un tipo de pescado. Tazo frito, empanizado un poquito. Salsa de cebolla. Tiene unas hilachas de ají amarillo, que en verdad es naranja. La mayonesa. Primero, una buena toma. Justo. Hay que darle valor, hay que darle valor a este pan. Tiene que ver la experiencia. Claro. Al despertarme de mi casa y que Resilientos me traiga a este tipo de lugares, me hace feliz, pues. Me va a desarmar todo. Mira la cantidad de... Bien pintado. Dele, señor. Madre, compadre. A ver, también hay que ir para aquí. Esto es súper distinto al tejerreño. Esto sabe mucho más amar. Sabe mucho más amar. La textura es como más... Arenosa. Arenosa, puede ser, claro. Pero al final sí tiene el toque crocante del pan, de la cebolla, del empanizado. O sea, la combinación con el ajícito y la tartara es brutal. Brutal. No, 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 todo va a probazo también. O sea, distinto y una opción un poco más para los valientes, creo yo. Acarregado. Un poco arriesgado, exacto. Claro, la huevera sería huevos, ¿no? El pescado. Y la textura, claro. Está bueno. Claro, tiene un golpe más osea, ¿no? La crocantez de la cebolla también ayuda muchísimo. Está bueno, ¿no? Completamente diferente. Igual, ¿no? Confirmo todo lo que yo juego. Completamente diferente al pejerrey. El pejerrey puede ser mucho más fácil de gustar. La huevera que acá hacemos es, lo destrozamos todo, lo sacamos, lo batimos y lo rezonamos y lo movemos al mar, como unos buñuelos. Y por eso que tiene todo el sabor reintegrado. En cambio, una huevera clásica es, lo cortas, lo sazonas por fuera y lo fríes, pero todos los sabores no se impregnan internamente de la huevera. Pero acá lo sacamos del saco, lo batimos nuevamente con huevo, ingredientes. ¿Cuánto es como una croqueta? Claro. Eso es lo bonito, Karu. Que tiene una diversidad de platos, de productos. Tú puedes ir a cualquier lugar, a cualquier mercado, a cualquier puerto, a cualquier restaurante y vas a encontrar súper comida, buenas comidas. Esta vez solamente pude comer y probar Lima. Y aunque en Lima me fui a probar comida chiclayate, que de por sí, desde que la probé, compite como una de las mejores comidas del Perú. Casinelli. ¿Qué es casinelli para chiclayate? Casinelli es una bebida típica chiclayana, que empezó por los mismos chiclayanos, por una familia llamada Casinelli, y buscó qué hacer en chiclayo. Entonces sacó una bebida llamada Casinelli, se volvió típica para el chiclayano. Se come con todo. Se come con todo. Es como la inca cola con el chifa. Es como la inca cola con el chifa. ¿Y siempre ha dicho con champán? Casinelli y champán, hay otros sabores, sí, pero es un sabor típico chiclayano. El chiclayano, restaurante que va, chiclayano, restaurante que pide una taquinata. Nuestra comida es típica de la abuela, típica de la mamá. No usamos conimento, nosotros no usamos conimento. O sea, ¿cómo cocina eso entonces? No usamos mienta, no usamos comino, no usamos aginomoto para darle más sabor. usamos la propia grasa del mismo chancho, la propia grasa del mismo pato, la propia grasa del plato que te servimos nosotros. ¿Tú por qué crees? Yo siempre he tenido esto en mi cabeza. Y el arroz chaufa, el púe a la brasa y el ceviche, podríamos decir que es lo más consumido del Perú. Correcto. ¿No? Tres platos, bandera. Sin lugar a dudas. A ver, en las cartas de un chifa, hay 150 mil platos, pero yo solamente conozco dos o tres. Entonces, calú guantán, chijao cae, arroz chaufa, por ahí que tienes aeropuerto, un enrollado de pollo, pero normalmente es el chaufa. ¿Tú por qué quieres que el chaufa es tan consumido en el Perú? Porque yo he hablado con gente de la China China y me decían, no sé por qué están obsesionados en el Perú con el arroz, que es algo tan simple. La respuesta es simple, porque el peruano es arrocero. Por la influencia asiática. Correcto. O sea, la influencia china. China, directamente. Directamente. O sea, el peruano es arrocero. O sea, el peruano le encanta... A un peruano no le das arroz, ese día no almorzó. O ese día no cenó. Entonces, esto no tiene ningún aderezo. No. ¿Lo ves? ¿Te dije? Está grañadito. Y se nota la grasita en el arroz. Nuestro arroz no se tiene que partir. No te puedo decir que es... O sea, que se nunca toque la cara cuando le gusta algo. Guau, güey. Lo que pasa es que no es un mojadito de arroz con marisco. No. No es que es un moscadito que está todo despegado. Pero sigue siendo mojadito por la grasita. Es un tipo de humedad diferente. No sé por qué no sé cómo explicarla. Y esa propia grasita es de la misma presa. El arroz con pato lo hacemos con la propia grasa del pato. No lo usamos con otras cosas más. Y esto es típico, típico chiclayano. Típico chiclayano. Que es las tortitas de maíz. Si te explico cómo se sirve, por favor, sírvete. Agarras el tenedor, por favor, y te sirves un poquito de pescado con un poquito de cebolla. En la puntita, claro, como si fuera... Como una tostadita. Una tostadita. Y lo comes así, de adentro. Y esto se come diario, domingo... De diario. De diario. De diario, al igual que el arroz, el frito, lo comemos solamente los domingos. Los domingos, ¿no? Pero aquí en Lima lo tenemos todos los días. Se llaman tortitas de choclo. El chiclayano es amistoso. El chiclayano es amigo. Mientras más disfruten nuestra comida, mejores, ¿no? Porque nuestro pueblo lo conoce todo el mundo. Esta es la grasita de la que hablamos. Esta es la grasita que queda al final. Esta es la grasita con la que se cocina el arroz. Alfeñique se llama el lugar. Si lo quieren probar. Los platos son generosos, así que vas a terminar muy bien. Impresionante la comida, ¿eh? O sea, me quedé más con la preparación. ¿Cómo se prepara? Sin condimentos. Sin condimentos. Bueno, comida norteña. Lo lindo de este lugar fue conocer a la persona detrás de este restaurante. que nos contó con pasión la historia de ciertas cosas y cómo se preparan las cosas. Y es interesante para mí. Porque aún sigo aprendiendo que sigue habiendo comida que no he probado a mis 35 años en el Perú. Y eso es lo que me fascina de mi tierra. Cada vez que vuelvo siento que siempre hay algo nuevo por aprender. ¿Con quién estamos? Con el chinito y la probamos. Obviamente. ¿Qué vamos a hacer? A comer un ceviche callejero street food. Pues hace mucho tiempo me decían que aquí en mi barrio, en el distrito de Embreña, había una carretilla que la gente hacía cola y esperaba más de una hora para comer. Normalmente, pues el indicativo de sabrosura es la fila. No siempre es bueno, no siempre es lo que aparenta, pero esta vez vamos a darle. Él ha comido ya. No me quiere decir, pero vamos a ir a... Aparte es barato. ¿5, 7 y 10 potas con chicharrón o pescado? 5 de pescado, no, pescado de 10 y potas de 5. ¿Para comer acá? Para comer acá. ¿Aquí hay mesa 5, por favor? Y es la diferencia, pues, de comer en la calle, concentrarte en un restaurante, ¿no? Que los precios cambian abismalmente. En general puede ser 10 veces, ¿ah? 10 veces el precio. ¿Y no el sabor? No, y el sabor, la diferencia no es 10 veces, obviamente. ¿Dónde estamos, Chino? Estamos en Avenida Venezuela con Jirón Jorge Chávez, en Breña. ¿Cuál es su nombre? Señora Carmen. Señora Carmen. ¿Picante tu pez? Sí, por favor. Que pique cuando entre y cuando salga. Ay, qué horror. Ya, ese de 5 y ese de 10. Ahí está, ya está pagado. Ya está, gracias. ¿Cuál es lo más representativo de la comida Nikkei? Que no nos damos cuenta que tenemos en el día a día, rutinariamente, en la cocina peruana. Este, o sea, el ceviche o el tiradito tal vez sea una de las cosas como... Anse es lo más... Sí. O sea, el ceviche tal vez la cocción del pescado casi al momento, ¿no? Claro. De comerlo crudo o de acostumbrarse a comer el pescado medio crudo y que el limón esté un ratito. Lo maride. Claro, porque el ceviche antiguo o el ceviche de antes era como recontra marinado y cocido, ¿no? Cocido, claro. Pues tú ibas por la calle y estaban en bandejas. Con el jugo costadito, ¿viste? El jugo echadito. El jugo de la torre que hacían así el jugo que estaba acá. Y el toque te despacha, ¿no? Y te lo iban despachando, claro. Entonces el pescado ya estaba cocido. Entonces ya el japonés tenía la costumbre de comer el pescado crudo, ¿no? Entonces cuando fusionan eso, el pescado crudo con el juguito de ceviche al momento, la leche tigre, o sea, han creado una de las mejores cosas del mundo, ¿no? Así. Uy, no, otra cosita, mira. La meten, la meten. Oye, pero no le has metido tú tanto picante, ¿no? ¿O sí? Eso le has metido. Esa es la que te gusta a ti, el potasio. Pues está seria, ¿no? Está bueno. La gota es buena. Ha sido rápido igual, ¿eh? Esperando, lo he preparado un minuto y medio. Bueno, diez semanas también, ¿no? Un sábado, esto, una hora por lo menos, sí, una hora. Estamos en la calle, ¿eh? Sí. Así que acá. Una ponchada por la zona, pero sí, estamos por la calle. Estamos en la calle. Vale. Pared, aparte. Ah, está bueno, se siente fresco. Sí. Y es puro limón, ¿no? Sí. No es ácido, que a veces lo hacen más. Y su lequita es el apio. No le echa leche, o tal vez le echan muy poquita, pero está bueno. Sí, vale, ¿eh? ¿En Estados Unidos hay esto o no? Así no, son muy gourmets. Pero el limón tampoco hay allá, ¿no? El limón tampoco hay. Y la cebolla tampoco. ¿Cebolla tampoco hay? La cebolla así no es, porque la cebolla allá es muy roja y no cambia de color. No se cocina con el limón, porque el limón tampoco no es tan ácido. Entonces, es rico, pero no es tan bueno como Perú. ¿Pota qué es? ¿Qué viene a ser la pota? Como un calamar. Es calamar, ¿no? Como un calamar. Que normalmente la gente le tiraba, no lo comíamos, no lo comíamos. Ahora es a cinco soles de ese plato. Y ahora, un sol cincuenta, te lo vendían un sol, ¿no? Un sol, ¿no? Lo vendían en el ceviche de pota. Exacto. ¿Está serio? Está bueno. Y ella está con un caldito, más fuerte. Está duro. Claro, la pota es bien barata en el terminal. Andrés la regalaba. Claro, la regalaba. Es como si fuera una sábana. Sí, sí. Y para picar nada más. Para picar nada más. Para hacer chicharrón, quizás se servía. Sí, chicharrón, sí. No lo veían como ceviche. Hasta que a alguien se le ocurrió, pues seguramente, ¿no? Y el perón es así, innovador. Y el recursero. Gente, cinco soles, diez soles, quince soles. Mesa, mesa cuatro. Ahora nos vamos al otro lado. Al otro lado del espectro. Estamos yendo a uno de los restaurantes que hace muchísimo tiempo me venían diciendo que tengo que probar. Sí o sí. Un cevichito y hay un seco, ¿no? La cebolla, ceviche, papa rellena y el seco. Esto hace tiempo era un restaurante que se llamaba La Tapa, una cafetería bien local, bien de barranco. Una cazona antigua. Y la compraban los dueños. El chef se llama José del Castillo, es amigo mío, es un crack. Con unos inversionistas hicieron esta taberna peruana, que se llama Isolina, que ahora tiene otras diez. El uno al diez, esta papa. Diez. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sólida. Oh, nin, clink. Ya está, ya. Su rikurikuflai. Su socotroco acá, su socotroco. Y tuqui. Le metemos... Ay, ay, ay. Es una papás igual, ¿eh? ¿No te gusta? Tengo pa' tirar piedra. La textura de la papa está bien cremosita. Lo de afuera no es tan crocante, pero el relleno es... ¿Eso qué? ¿Eso qué? Uy, cuidado, creo que el preso al Instagram, pero la puta es mi ciudad. Y la persona. Llego a la prima para la ayuda. Claro que yo. Está corteo, perdón, pa. Seco con frejoles. Lejos, lejos de lo más rico que he probado. Seco con frejoles. Prima, me has pedido una papa rellena ya sola, ¿eh? Es que es mi plato favorito, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Por ceviche, ¿no? Sí. Ustedes saben, ¿eh? El postre va al corazón. Así que vamos por un gelato del barrio. Necesito dos bolas de helado. Dos bolas de helado, ¿ok? Ya. 15 dólares. Me gustaría. ¿Quisieras que te cuelgas un poco de lo que tenemos? Sí. A ver, veo bastante... ¿Está bien si grabo? Claro que sí. Ahorita de fruta de temporada, frapuesa, mango kent, que es del norte, plato en la iglesia, que es delicioso, y maracuyá, que es el más fresquito que tenemos. Y bueno, no puede faltar el lado de lúcoma, nuestro orgullo peruano. ¿Qué has encontrado en el Perú en el tema de los sabores? La lúcoma, el mango. Hemos trabajado con frutas de la selva como el quitoquito, lulo, no sé si conoces. Sí, boquito, que se usa más en Colombia, el lulo. Sí, que es una fruta cítrica, algo que jamás había visto en Italia. ¿Por qué el nombre está en italiano? Ah, yo soy italiano originalmente, y quería un nombre italiano, pero que no sea un nombre que fácil... ¿Tú eres italiana, italiana? Sí. Sí. ¿Hablas italiano? Sí, cierto. Demuestra, por favor. Belísimo. Se va a te explicó de todo en italiano. Ah, bueno. Ah, lo habíamos escuchado a la hora de ver. Trato de enseñarlas, pero no... No, no... No, no... ¿Cuál es el sabor que te da más orgullo? Que tú dijiste, wow, hemos logrado top 3 ya, para no pelearte. Exacto, estaba pensando eso. Top 3, para ver. A ver, el helado de café creo en parte porque es el que es el helado de mi mamá, y me costó un montón llegar a ese helado que le gustara a mi mamá. A tu mamá. Sí, tenía que gustarle a ella. Entonces, porque es el helado que siempre pide y conoce bien, y por lo tanto sabe el nivel que busca, que tiene que tener intensidad de café. Es también uno de mis sabores favoritos. ¿Café? Sí, el de caramelo salado, que también nos costó bastante hacer. Y creo que el de menta y muña, que no es mi sabor favorito, pero como que es algo tan diferente y tan bonito y tan único al Perú, que me da un poquito de orgullo, ¿no? En ese sentido. Bienvenuti. ¡Ahí! ¡Ahí está! O sea, algo de italiano tenemos, y mi socio sí es peruano. O sea, tú eres italiano y él es pro. Sí. Y comenzaron, ¿por qué? Porque por una necesidad vivo acá hace 11 años, viniendo de Italia, consumiendo helados en Italia diario, y acá no había muy poca oferta de helados. ¿De este tipo de helados? Sí. ¿Qué es? Un helado artesanal hecho acá todos los días en nuestro laboratorio, cada receta hecha por nosotros. ¿Cómo fue el viaje de Blue desde el año 1 hasta el año 9? ¿Cuál fue lo más duro? Porque también tú no conocías la cultura peruana, pues no era una cultura foránea para ti. Nico, mi socio, es peruano. Pero lo conozco de toda la vida porque mis papás eran muy amigos o son muy amigos de sus papás. Para mí cuando se unió un poco al proyecto era perfecto porque yo en verdad no entendía la cultura peruana. Claro. Yo vivía acá de bebé casi. Claro. Me fui a los cuatro años a Italia. En una época diferente también. Muy diferente, ¿no? Había regresado unas veces con mi familia pero no entendía la cultura y es diferente a la cultura italiana. En muchas cosas son parecidos en la calidez humana. Sí, sí, sí. Pero hay cositas que tienen influencia estadounidense. Sí, entonces, por ejemplo, el helado, acá la cultura era más con los toppings, servido en un vaso así grande de vidrio con crema chantilly, con su cherry encima, ¿no? Como era el milkshake. Ajá, exacto. Entonces, eso como que tenía que entender que esto era algo un poco diferente a eso y tenemos que ir a pocos explicando. Y el italiano es muy tradicionalista, ¿no? No negocia. Sí, y he tenido que ser un poco más flexible con eso. No vas a encontrar mucho de toppings y de cosas así porque ahí disimulas un poco el sabor del ingrediente principal, ¿no? Entonces, y en ese sentido respetamos la mentalidad de la cocina italiana, ¿no? ¿En qué sentido? Haces un plato de pasta al pomodoro o el tomate y es tomate, aceite de oliva, ajo, albaca y es simple y sientes cada ingrediente en la boca y eso es un poco la cultura que buscamos o el concepto que buscamos con Blue. Y cuando te pones el helado de mango, es mango. O ahorita como el plátano de la isla, sentías como era un plátano de la isla licuado porque somos plátano de verdad, fresquito, rico, en su momento más rico, ¿no? La maravilla de visitar Lima, en lo personal, es que cuando veo algún restaurante nuevo que sale y explote en redes sociales, pues claramente voy viendo a mis amigos más cercanos y les digo, pues, ¿qué les parece este lugar? Y normalmente las respuestas son muy tajantes, muy directas. O lo puedes amar o lo puedes odiar. Eso es lo que genera, me parece, la comida ahora mismo en nosotros los peruanos. Somos muy pasionales a la hora de consumir, conversar y vivir un poco la gastronomía. ¿Cómo te vienes acá, señor? 40 años. ¿Aquí en este puesto? Afuera, antes de trabajar. Afuera, antes de trabajar. Acá estamos más de 30 años también, adentro, del pescado. ¿Aquí siempre con cochas negras o con todo? Con cochas negras el pescado también. ¡Eh, carnavales! Está... Está sudando, está mele de felicidad. Es igual, es más. Es la desesperación, es la desesperación. A ver, las conchas negras tienen cebollita picadita chiquitito, la conchita negra, el jugo de la conchita, choclo y, pues, canchita, como le decimos maíz frito. Está serio, serio. Está bueno, ¿no? Sí, botella de vidrio. ¿Qué pasa? Sí, botella de vidrio. Sí, botella de vidrio. Sí hay, ¿no? No, no. Como le decimos, la sirven para siempre. La concha negra creo que solamente hay aquí en Ecuador, ¿no? No, no. Yo le voy a hacer el tumpen, ¿no? El norte. Y es de terreno pantanoso, que tienen que meter la mano y sacar la concha de un terreno... Sí, es especial. Mucha gente no le encuentra valor, pero nosotros acá le hicimos comida. Y una comida... En italiano se dice la buena forqueta, o sea, que le gusta comer. Sí. Entonces... La buena cuchara. Sí, ajá, exacto. Tienen, o sea, tienen ganas de comer, de probar diferente, son abiertos, ¿no? Y se ve en la cocina peruana, toda la comida fusión que hay en este país. Y acá tenemos un poquito de italiano, ¿no? También, sí. Poquitito, sí. Yo sé que no es igual. Es diferente. Bueno, es italiano genovese, porque la mayoría de los italianos acá vienen de Genova. Genova. Es el norte, ¿no? Casi el norte, más al sur del Milano, porque es el puerto principal donde viajaban todos en bote hace 80 años. Hacia Sudamérica. A mi papá cuando vino, vino en bote también, sí. Se quedó enamorado del Perú. Mi papá siempre dice, yo soy peruano. Decía, yo soy peruano. Yo soy fanático de viajar. Y de contarle un poco, pues, de mi infancia, sin ánimos de comparar, de competir. Solamente siempre con ánimos de mostrar, de alegrar o de enseñar con fines educativos a las personas con las que viajo o con las que comparto el viaje. Y me encanta también que me eduquen a mí en otras culturas. Un poco de eso ha sido este viaje a Lima. Y los próximos videos que van a venir también es eso. Ha sido un viaje explorativo, aventurero. Y una aventura, pues, que es muy difícil o hubiera sido muy difícil hacerla si hubiera seguido viviendo en Lima. Porque yo sentía que en Lima no apreciaba, o creo que nos pasa a muchos, no apreciamos lo que tenemos alrededor. Porque a veces la rutina nos consume y nos carcome eso que tenemos a veces, que es la apreciación y el asombro. Porque lo vemos todos los días. Y algo que tenemos nosotros que vivimos afuera, que no lo tenemos, es el día a día. Bueno, esta aventura me ha traído a Jesús María. Estoy en el Real Plaza Salaver. Y fascinantemente hay comida rica en todos lados. A ver, la primera parada es un lugar que se llama La Bisteca. Y que tiene, a ver. Miren, eh. Están peleando. Chicos, están peleando. No, 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 para nada. Estamos peleando. Estamos quejando de que estamos con hambre. Bueno, bueno. Los chicos desbalanceados. Ale y Paty. ¿Cómo están? Estamos listos para comer. ¿Comer qué? ¿Qué vamos a comer ahorita? Ahorita mismo vamos a ir a La Bisteca, que es nuestro pet favorito en la vida. Tenemos acá, ya hace más de una década, creo. Bueno. ¿Vamos? No hablas con miedo, ¿no? No, nada. Vamos a terminar, pero rodando. Vamos, vamos a rodar juntos, agarra de la mano. Quiero darte todo. ¿Cuál es su comida preferida acá en el Perú? ¿En el Perú? Sí, ustedes. Ceviche. Lomo saltado. Lomo saltado. Tu ceviche. Por aquí empezamos la zona de criollos. Tenemos arroz con pollo, el arroz blanco, sopa seca, carapulcra, seco frejol, gallina, caucao. Y aquí aprovechando. Sí. ¿Ravioles? Ravioles, mi plato favorito acá. Ceviche. Y colita de codril. Pero ahora tienes que probar esto, te voy a dejar uno a ti. Especialmente para ti, de verdad. Tenemos aquí el área de la línea. Son áreas en las que te preparan al momento, como en la cocina show. ¿Cómo va ese? Mira esto, mira. Este es el paraíso de los indecisos. De verdad, de todo. De todo. De todo. Acá traes a la familia y a la que le gusta el todo. De todo. Y acá pueden comer todos. Hay parrilla, hay hamburguesas, barra marina. Creo que no se me ocurre algo que no hay. A ver, yo no soy mucho, mucho de combinar. Pero creo que un buffet se merece una combinación. Es moderno. Comida pero no es moderno. Es fusión, claro. Están creando pasta con algo. Porque en la bancaína nunca se mejoró con pasta. Hasta hace ¿cuántos años? 5 años, 6 años. 5 años, 6 años. Normalmente era al Alfredo, verde. Que le inventó, bendito sea Santa. Gracias. Otra palabra. A ver, verde. 10 pesos. No te digo, las pastas. Normal, prueba, pero te confirmo. Este es el lomo saltado. Y este es una pasta. La bancaína, normalmente se comía con papa. A salsa, papa a la bancaína. Alguien se levantó inspirado, con ganas de conquistar el mundo. Y dijo, voy a ponerle una pasta y lo voy a montar con lomo saltado. Entonces esto es de italiano, de andino y de chino. Y esto es el Perú, ¿no? La diversidad que tenemos acá es... Vamos a darle batalla a esto. Estamos en un lugar muy interesante. Se llama Ko. Es comida asiática. Fusión con un poco de peruana. Así que es un concepto nuevo. Que parece que está rompiendo por acá. Hola, bebé. Uy, mira eso. Eso de arriba, ¿qué era? Había chanchito. Huevo, ¿no? Huevo. Los videos... Finos. Uy, mira. ¿De qué onda? Rijoles también. Es como un chaufa. Es una mezcla. Como un chaufa. Es como una cama de chaufa con un belé de arriba. Tiene chanchito. Es como un aeropuerto más power. Más risotado. Más mojadito. Con una camita de omelette. Y tiene sus proteínas arriba. Su chanchito. Dulce. 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 A ver, yo le agradezco a la comunidad japonesa por el acevichao. Para mí es de las cosas más ricas que se ha inventado en el planeta tierra. Y me apena que mucha gente no lo conozca en el mundo. Pero por ustedes esto va. Por la gente que no lo conoce. Miren este bebé. ¿Por qué el chaufa es tan popular dentro de la cultura peruana cuando es un plato, como tú lo dices en tus videos, un plato tan simple? Exacto. De hecho, hay un libro muy bueno de Mariela Balbi, que salió publicado con la San Martín de Porres, que es acerca de la historia de los chifas en el Perú. Y te dicen que el secreto de su éxito es justamente esa simplicidad. El chaufa era barato de hacerse arroz salteado con algunas verduras y pollo. Pero la versión china original, la versión cantonesa, tenía más ingredientes. Esa es como que una versión light, una versión más resumida, pero que a la gente le gustó. Era sencillo de preparar, era rico y era barato. Que era lo que se importaba en la época, ¿no? Incluso se menciona cosas bien interesantes. Por ejemplo, que las personas, los dueños de los chifas, se renegaban cuando la gente iba y pedía chaufa. Porque decía que la comida china es mucho más elaborada que el arroz chaufa y la gente siempre viene a pedir chaufa. Y finalmente pegó, ¿no? O sea, es un plato barato. No requiere una elaboración tan prolija, quizá, como otros platos de la comida china. Y, sobre todo, porque he encontrado un complemento perfecto, que es la Inca-Cola, ¿no? Que también tengo un video de eso, de la Inca-Cola, justamente. Sí, sí, sí. Y la Inca-Cola y el chifo, pues, parece que dentro de la mentalidad peruana, nacieron para estar juntos, ¿no? No se puede separar. Son un par de semanas. Es que es imposible. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Bueno, el tema del chifa, para los que no conocen, el chifa es esto. Viene siempre el guantán o sopa. Acá las chicas se eligen guantán, acá nosotros somos sopa. Es una pelea, pues, grande, ¿no? El tema de guantán y sopa. Quien elige guantán es tu personalidad, va a depender de eso. Y de ahí es chaufa o tallerín saltado. El tallerín saltado, lo que decíamos en el chifa, que en el chifa existen 300 cosas en el menú, pero siempre se comen cuatro cosas del chifa. ¿Qué te puedo decir? Es chaufa, tallerín saltado, chihuacay, tipacay, calú guantán, y por ahí un enrollado de pollo. Quizás hay gente que pide más cosas y me van a odiar, pero eso es lo que yo siempre he visto que comen familiarmente. Es una comida abundante y no tan cara. Y siempre, siempre con la hincacola. Si no hay hincacola, si no hay la pintura. Pues sí, le vamos a poner mi amigo porque queremos que sea un nombre familiar. que la gente se identifique, que no el clásico nombre chino, que también obviamente nos hubiese gustado, como dice él. Pero ya, oye, vamos donde mi amigo, vamos donde mi amigo. Entonces todos, pues, ya lees el nombre muy amigable, valga la redundancia. Pero sí, y así se quedó y mira, casi cuarenta años. Es enorme, es enorme. Claro. Bueno, es esto, ¿no? Eso. Verdad. Señor, ¿pero las días cierran la puerta o qué? ¿Nos podemos quedar acá dentro terminando de comer? Porque no la vamos a hacer. Bueno, nos traen una silla y si tú también. Media hora, nos está dando para comer todo. Traen una silla y si no te conoces. Nos dijo que era para tres personas y es, claro, acá se come bastante, acá se come mucho. ¿Esto es para seis? Yo creo que es para seis personas, no para tres. Y es la versión tranquila, ¿eh? Esta es la mitad, esta es la mitad. Vamos a comer hasta donde podamos y lo demás lo repartimos en partes iguales. Bueno, la verdad que es lo normal que exageremos para... Hemos pedido mucho. Yo, bueno, los dos estamos representando muy bien al chifa y acá también mi amiga está... Lo he intentado, lo he intentado. Ahí vamos. No entran, no entran. No hay espacio. Es que me exageró. No hay espacio, es... Es que también la verdad, el tema es que claro, depende del chifa que vayas, la porción va a cambiar. Te sirven diferentes, en diferentes platos. Es un lugar pues que yo me acuerdo que he traído a mi primera enamoradilla. Voy a hacer negocios. Acá está tranquilito comiendo. Calladito. Calladito. El que come, el que come, el que allá come doble. El que calla todo. Siempre decía mi mamá, preferible que sobre a que... Que sosó a que fapá. 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 Actualmente siento que el orgullo del peruano por su comida y por hablar y por mostrarla se ha elevado a niveles pues jamás antes experimentado por mí. Y eso ha generado toda esta ola pues de camaradería y patriotismo que hace mucho no se sentía. Y también pues nos ha elevado el ego muchísimo. Somos un país bendecido. Privilegiado, generoso, diverso e influenciado por diferentes culturas y tradiciones traídas a un solo lugar. Y se supieron adaptar. Que eso es lo importante. Adaptar. Es maravilloso ver el valor que se le está dando a una de las comidas que más me gusta en el mundo. En lo personal. Y soy parcial. Porque soy peruano. Y es lo que más ha probado mi vida. Pero yo creo que muchos se están dando cuenta del valor del migrante. De la diversidad. De acoger y adaptar. De saber aprovechar lo bueno que trae la migración. Y en este caso ha sido con la comida. Y no quiero sonar nacionalista. Solamente que estoy en ese tema exploratorio lindo cada vez que vuelvo al país. Lo veo con ojos diferentes. Lo veo desde una esquina diferente. Y eso es lo que te da vivir en otro país. Apreciar de una manera diferente a una cultura que la tenías siempre alrededor. Siempre contigo. Con lo bueno y lo malo. Perú es mi país. Y siempre voy a estar agradecido, bendecido y privilegiado de haber nacido ahí. Y nos vemos en el siguiente video. Se vienen unos videos bien bonitos. Así que nos vemos. Gracias querubines por apoyarme mensualmente. Y gracias por ver los videos. Nos vemos.